Bueno, Kike, la decisión está tomada, no es una división dividida. Son muy buenos los tres, son chicos muy jóvenes, muy talentosos. Yo creo que pueden seguir creciendo muchísimo más. Pero bueno, la decisión ya está tomada y la persona que vamos a salvar esta noche es... Cielo. ¡Vamos Cielo! ¡Vamos Chiquita! Cielo es salvada por el jurado y se mete también en la siguiente ronda que arranca mañana. ¡Eso!